Abraham Morales, W Radio Perú. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Liliana Minaya, soy gerente de la Cámara Peruana del Libro. Mucho gusto, ¿y cuál es tu nombre? Carla Rojas, de Pro en Perú. Muy bien, me estaban comentando que ustedes me podrían platicar de cuáles son los géneros narrativos y lo del comercio. ¿Me puedes platicar cuáles son los géneros narrativos que están en Perú? Bueno, aquí en la feria hemos traído básicamente todo lo que son ciencias sociales y narrativa y poesía peruana. Básicamente lo he publicado en los últimos cuatro años en el Perú y tenemos 22 editoriales que están participando en esta fil. Muy bien, ¿qué auge tiene cada editorial en Perú? ¿Qué importancia tiene cada editorial en Perú? Mira, en este momento buena, las editoriales que han venido son editoriales independientes, universitarias y editoriales de instituciones que se dedican a la investigación académica. Estas son las más prestigiosas que hay en el Perú. Tenemos alrededor de seis editoriales que son editores de muchos de los escritores que han ganado los mejores premios que puede haber tenido la literatura o la narrativa mundial. La editorial, ¿no? Recuerda que tenemos a Mario Vargas Llosa que ha obtenido un novel hace un año. La editorial que publica Vargas Llosa está acá, en PEISA, que es editorial peruana. O también editoriales de chicos jóvenes como Roncayol o Alarcón. Editoriales como Estruendo Mudo o Borrador que los han publicado, ¿no? Ellos están acá y creo que el mejor reconocimiento para ellos son los premios que los escritores han ganado cada año. Muy bien. ¿Alrededor de cuántos autores vienen de Perú? O sea, por todas las editoriales, ¿cuántos autores vienen? Para presentarse acá en la feria tenemos cinco escritores. Viene Alonso Cueto que es narrador, también vienen escritores jóvenes, tratando de promover también que la FIL conozca la nueva producción narrativa, ¿no? La nueva producción literaria peruana. Muy bien. Díganos, ¿qué consejo le daría a la gente para que se interese cada vez más en la literatura peruana? Solo dos, en realidad. Uno es que la literatura peruana puede ser también latinoamericana, centroamericana, mexicana. En realidad tenemos mucha cultura en común, entonces no vas a encontrar mucha dificultad en entender los libros peruanos. Creo que tenemos mucho en común con México, con Centroamérica y toda Latinoamérica, ¿no? Lo segundo es que la idea es leernos a nosotros mismos, ¿no? Empezar por leernos entre nosotros, conocernos, porque a veces viene gente de... Prefieres una traducción del inglés, del francés o buscas autores de fuera y no conoces editores locales, ¿no? Sería los dos, por eso los invitaría también a que lean libros peruanos. Sí, para que se dé a conocer más la cultura de la literatura latinoamericana. ¿Hay alguna escritora, así en específico, que estén lanzando más o le están dando igual de importancia a todos los cinco autores? A los cinco, en realidad. Y como te digo, por ejemplo, está Alonso Cueto y Carlos Yushimito, que tienen una diferencia de edad grande, pero que si tú te acercas a ellos en forma individual, vas a darte cuenta que tienen mucho en común. En general queremos hacer las dos cosas, ¿no? Nuestros consagrados, que bueno, publican acá también en México, publican en España, y los jóvenes que lo estamos publicando y tratando de promocionar, ¿no? Para tener generaciones nuevas de escritores peruanos. ¿No estás diciendo que hay un escritor que ganó un premio Nobel? Si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, Mario Vargas Llosa. ¿Nos puedes platicar de qué fue ese premio Nobel? Bueno, la carrera de Vargas Llosa tiene mucho en común, por ejemplo, con Carlos Fuentes, con Gabriel García Márquez, ¿no? Que ellos recibieron reconocimientos anteriores, pero hace poco Vargas Llosa es reconocido por toda su carrera, ¿no? Él aparece con los escritores del boom y actualmente tiene toda una producción de más de 80 libros, ¿no? Por lo cual este Nobel me parece un reconocimiento justo a su trabajo, ¿no? Y en vida, porque de hecho ya, así como ya se nos fue Carlos Fuentes, Vargas Llosa también, este, ya ese reconocimiento lo merecía, ¿no? Sí. Muy bien, ¿esta es la primera vez que vienen aquí a la FIL o ya tienen varios años viniendo aquí? Algunos años visitando la FIL, pero es la primera vez que venimos con una delegación de empresarios editoriales y con una participación también mayor, ¿no? Tenemos un stand de 60 metros cuadrados y, como te decía, 24 editoriales presentes. Muy bien, este, ¿qué esperan de la FIL? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten aquí? Bueno, la FIL está como siempre muy grande, súper divertida, que es lo que siempre se espera de la FIL. Y lo que finalmente queremos es que se queden con nuestros libros, que se queden con nuestros autores y nuestros empresarios puedan hacer negocios, ¿no? Vemos bien la FIL, ojalá que nos vaya bien y a la FIL le va a ir bien también. Sí, eso espero. Pero, a comparación de otros años, ¿ven más gente o menos gente o ven como el mismo nivel de gente aquí en la FIL? Bueno, ¿a partir de su stand de Perú? No, más visitado. De hecho, hoy día sí, para ser el primer día hemos tenido varios visitantes, tanto público en general como profesionales. Muy bien, pues esperemos que le vaya excelente al stand de Perú. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Y cuál era tu nombre, perdón? Carla. Carla. Tú nos podrías hablar del comercio, ¿verdad? Nos estaban comentando que México era el segundo más... Pues de hecho, lo que va del 2012, México es el primer destino de las exportaciones de libros de Perú. Representa alrededor de un 22% de las exportaciones totales editoriales. Muy bien, entonces venir aquí a la FIL es algo magnífico para Perú, supongo. Por supuesto, la feria es una plataforma internacional que va a servir para la promoción del sector editorial peruano, ¿no? La idea, como dice Liliana, es dar a conocer un poco nuestras editoriales, la oferta que tenemos, los nuevos autores, y así poco a poco ir promocionando la oferta editorial peruana. Muy bien, supongo que va creciendo cada vez más el comercio de libros entre Perú y México. Sí, por supuesto. En el 2011, México era el segundo país destino de nuestras exportaciones. El primer lugar lo ocupaba Estados Unidos, y este año las exportaciones casi que se han doblado, ¿no? Muy bien, pues, qué excelente. ¿Cuántos libros traen aquí al stand de Perú? Alrededor de 400 libros. ¿De sólo esos cinco autores? No, no, nuestras editoriales tienen muchos más autores, y lo que estamos haciendo es promocionar estos cinco autores, también un poco por recomendación de la FIL, para que participen en la mesa literaria peruana, ¿no? Que va a ser el día jueves 25, ¿no? Muy bien, pues, esperemos poder estar ahí con ustedes. 28, perdón. Ok, gracias. El jueves 28. El jueves 28 a las 7 de la tarde. Ah, bueno, pues, espero y podremos ir ahí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.